muy buenas a todos genios como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de la corsa y esta fabulosa nave de la constructora drake que bueno nos han pedido ustedes ahí en algún comentario de vídeos anteriores y la traemos al canal para presentarla en sociedad aunque bueno ya tiempo atrás hemos hablado algo de ella hoy ya lo hacemos con más profundidad porque sabemos que antes de fin de año si todo sale bien la vamos a tener en estado volable en el universo persistente en stanton y quizás porque no para fin de año en pairo bueno dejemos que el tiempo corra y que todo suceda mientras tanto vamos a ver este vídeo juntos que les parece como siempre los invito vamos dale bueno como te dije al principio este vídeo es a pedido de un suscriptor del canal que nos pidió que hablemos de la corsa y viene realmente muy bien este análisis porque esta polivalente nave de la constructora drake estará volable en los próximos meses convirtiéndose en una clara competidora de otras naves en su rol y hasta me animo a decirte que fuera de su rol también y ya veremos por qué primero tengo que contarte que esta nave obtuvo el tercer lugar en una votación realizada en diciembre del año 2017 en la cual los backers elegían cuál sería la siguiente nave de drake donde saldría elegida la vulture destinada al salvage como ya sabes que por ese entonces bueno dicha mecánica parecía estar más cerca que lejos en el tiempo luego se ubicó el portanaves kraken y por último la corsai que sería una nave que pudiera competirle a la constellation su valor en la venta conceptual fue de 195 dólares un número que fue subiendo con el correr del tiempo y sin dudas subirá más con su salida al verso en pocos meses actualmente ronda los 215 dólares contra unos 310 aproximadamente de la quila aunque creo que no alcanzará ese valor aún teniendo margen para subir es verdad pero quizás se termine situando en unos 250 dólares seguro te preguntas cuál es el rol características y por qué tanta gente la espera bueno repasemos todas sus especificaciones en cuanto a sus medidas te cuento que tiene un largo de cincuenta y cinco metros un ancho de cincuenta y seis metros y una altura de 11 metros esto es con las alas plegadas cuando éstas se despliegan alcanza un ancho de 27 metros y una altura de 31 metros una de sus particularidades es el formato de sus alas y la asimetría que presenta la nave cuando éstas se despliegan algo que causa en muchos jugadores una incógnita bastante fuerte en cuanto al poder de maniobra que pueda aportarla al piloto pero sobre todo cuando éstas se vean dañadas cómo se comportaría la corsair incógnita bueno que pronto podremos develar te comentaba que fue pensada para competir con la constellation y para no ser menos tiene lugar para llevar en su interior un vehículo tiene espacio para cuatro tripulantes como máximo y 72 escu en cuanto a carga se refiere aunque acá vale la pena aclarar que cuando lleves un vehículo en el interior de la nave bueno esos 72 escu se verán afectados ahora si hablamos de sus puntos fuertes realmente aunque no haya sido una nave hecha puramente para combatir ni situarse cerca de naves como la redimer por ejemplo uno de sus puntos fuertes es el armamento que posee presta atención el piloto tendrá para utilizar cuatro armas de tamaño 4 situadas en un hardpoint de tamaño 5 por lo que podríamos elevar el tamaño de estas armas a un tamaño 5 además de esto también tendrá accesibles otras dos armas simbalizadas de tamaño 3 situadas en el a la izquierda que también en teoría podríamos llevarlas a tamaño 4 quedando estas fijas si todo esto aún te parece poco cuenta con tres torretas si tres torretas una de las cuales puede ser automatizada y las otras dos requerirán de tripulación estamos hablando de seis armas de tamaño 2 en total además de esto llevará cuatro misiles de tamaño 4 y dos de tamaño 3 claro que todo este power que entrega a semejante cantidad de armamento se puede ver contrastado por dos razones en primer lugar es el débil casco que tendría esta nave recordemos que aún no están fisicalizados los cascos de las naves pero cuando esto suceda y se sentirá la diferencia entre estar a bordo de una drake en el medio de un combate a por ejemplo estar a bordo de una nave de la constructora aegis lo que no quiere decir que las primeras sean de papel pero si habrá una diferencia lógica otra razón por la cual hay que tomar con pinzas este golpe que puede ofrecer tanto armamento es la típica nerfeada que si le suele pegar a todas las naves cuando éstas se transforman en el meta del verso ya lo hemos vivido con las ares recientemente tiempo atrás con las talon y bueno podemos nombrar muchos ejemplos más otro punto a destacar son algunos componentes que trae como el doble tanque de combustible tanto para el quantum fuel como para el hidrógeno doble planta de energía y doble escudo de tamaño 2 que ojo en este punto porque viendo cómo se están modificando ciertos parámetros últimamente podría suceder porque no que esta corsair reciba un escudo de tamaño 3 viendo que su casco será débil en la teoría lo que equilibraría bastante la balanza haciéndole a una nave dura de roer y una tentación para todos y cada uno y en tantas modificaciones que se realizan porque no un pequeño aumento de tamaño bueno según algunas imágenes y desde la perspectiva que se las mire parece que esta nave ha crecido apenas unos metros pero bueno esta es solamente una sensación de algunos jugadores aunque dicho aumento sería bueno porque podría elevar la carga de 72 escudo acercándola más a los 96 escudo que tiene la aquila también es verdad que un aumento de tamaño la hará cada vez más tosca y lenta al moverse lo que sería negativo para las armas que el piloto puede manejar al igual que sus torretas laterales que ya de por sí están limitadas en determinado rango de movimiento obviamente que toda esta lentitud en maniobrabilidad podría verse contrastada con una gran aceleración y velocidad que posea la nave la cual le ayudaría a salir rápidamente por ejemplo de situaciones difíciles donde escapar sea la mejor salida podría decirse que esta corsai es la hermana mayor de la siempre útil y hermosa kudlas con su portón trasero para cargar y descargar rápidamente cualquier tipo de carga realizar abordajes y asaltar a otras naves donde sea teniendo un fácil regreso e ingreso a la nave claro que cuando te digo carga descarga rápida ingreso egreso y sobre todo abordaje se te viene a la cabeza la piratería y si esta nave sería ideal para ello tendrá la virtud de explorar diversos sitios alrededor del verso pero además de eso entre la practicidad de que ofrece y el poder de fuego bueno será una gran nave para ejercer la piratería entre tres o cuatro amigos como habrás visto en alguna imagen tiene una cabina doble en la parte superior e inferior y según comentaron allá por el año 2019 podrá pilotarse la nave desde ambos puestos sin ningún tipo de problema permitiendo este segundo lugar una mejor visual para la exploración al tomar la posición inferior en la cabina otro detalle a tener en cuenta es que al igual que en la constellation aquila que nos trae junto a ella un ursa rover esta corsai podría incluir algún vehículo pequeño o por qué no una moto como la dragonfly también de drake o por qué no un vehículo de drake que aún no haya sido anunciado atento a esto último con todo esto dicho es momento de preguntarnos si debemos comprar o tener en la flota personal una corsai bueno creo que en la teoría y siendo tu rol preferido la exploración sumado a un poco de piratería porque no es una nave genial infaltable en cualquier flota claro que todo va en gustos obviamente porque habrá quien crea superior a la aquila y no lo culpo ya que a pesar de estar apuntadas al mismo rol bueno tienen rasgos diferentes ahora desde el punto de vista práctico es muy difícil decir si en este momento tenés que salir corriendo ya a comprarla si es que aún no la tenés esto lo digo porque sabemos que de la teoría a la práctica hay un abismo entero en star citizen ya que muchas veces sig suele aplastar varias ideas conceptuales de las cuales la gente comienza enamorándose y luego detestando y vuelvo a mencionar a las ares que han sido un caso tan emblemático en el último tiempo para ir finalizando te cuento que actualmente la corsai tiene como fecha estimativa de entrega el tercer trimestre de este año pudiendo verla volando por los cielos de stanton quizás para la citizen kong o antes también porque no quien dice que sea la excusa perfecta para visitar pyro a fin de año explorando nuevos sitios con amigos a bordo de esta maravillosa corsai faltan pocos meses para que se revele y pueda ser volada por sus flamantes dueños que al igual que quien les habla bueno esperan ansiosamente poder situarse en los controles y sentir ese orgullo de volar una nueva nave de dray bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero como siempre les digo que les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido de haber sido así también pueden compartirlo y si no están suscriptos o suscriptas bueno que esperan siempre van a ser bienvenidos o bienvenidas al canal cuéntenme si tienen una corsa y si están pensando en adquirirla si este vídeo les ha servido a modo informativo bueno nada siempre sus comentarios son bienvenidos en el canal nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales obviamente vuelen seguros adiós y